Este es el Simoncito Eduardo Oxford López de Santa Mónica en Caracas. Delincuentes cortaron la reja que protege la ventana que da la cocina donde se preparan alimentos para 130 estudiantes que ven clases entre las 7 y 30 de la mañana y las 3 y 30 de la tarde. Se llevaron de todo, desde la comida de la semana como los pollos y las verduras, hasta los utensilios como las tazas del desayuno, las jarras de los jugos y los cubiertos. También cargaron con electrodomésticos, entre ellos la licuadora y el microondas. Es evidente que lo que más se necesita es el patrullaje nocturno, la vigilancia nocturna, porque la mayoría de estos acontecimientos siempre suceden en la noche, en la madrugada. La situación obligó al personal docente a adelantar la hora de la salida para las 11 y 30 de la mañana. Padres y representantes manifestaron que es el segundo hecho delictivo que ocurre en la institución este año, mientras que en el 2016 contabilizaron siete. Desde Caracas les reportó Darwinson Rojas.